Luego, por último, la otra pregunta clave, tras saber que no volverás a Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami? No, no, no. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino hoy.